Alguien dijo que la ignorancia es atrevida y el que lo dijo jamás pensó Que quizás con la ignorancia se sufre mucho menos Y que siendo atrevido se disminuye el temor de cruzar con seguridad por todos esos caminos que habitan La extinta posibilidad de triunfar sin rechazo, sin maltrato Y esa gran burbuja que nos dobla cada alfiler cuando intentamos salir del anonimato Abraza tus opciones y dile al oído de lo que quizás eres tal vez capaz Y según lo que ejecutes sabrás si todo valió la pena o el destino en el silencio de la noche te preguntará cuándo te callarás Porque solo las victorias son acumulativas, mas los intentos solo es viento que sopla fracaso y siempre te dejará la deriva Estuve cerca casi por poco, no era el momento, solo será punto y acento de una estrofa que nadie leerá Porque el infierno está lleno de intentos, gordito pensó que todos y él no cabían en el mismo mundo Y pensar que mientras un niño ignorante solo pensaba que él era un escalón a continuar Quien levanta vuelo, jamás regresa su mirada a su primer oxiso Todo tiene un inicio y así el joven lo hizo Dan las 3 de la mañana y se levanta el gordo con la corte encima La Per se lo persigue y los recuerdos lo lastiman Por culpa de la cima y el control de la heroína Explotó la guerra con el caserío de la esquina El gordito le decían la ma y lo llamaba Elía El dueño de los kioscos, de los tiquis, de la pía Pero un par de fechorías lo seguía la policía Vinculao como el cabecilla de la jerarquía estaba a fuego Control total de todo el terreno Pero ambicionao se quedaba con lo ajeno Muchos los odiaban pero le tenían miedo Y el ego y el poder tenían al gordito ciego en la boba Callaíto con nadie dialoga Empezó a mezclar perigo con la droga La ma y se lo decía Pero un problema ajeno nadie aboga El gordito no hizo caso y solo se tiró la soga Pasaron los meses y el kiosco se desvanece Y cada día la droga al gordito le apetece Le explotaron pa' la estupidece Y le mandaron fuego Pero fuego es lo que se merece La calle no puede confiar Diferentes cuentos con el mismo final El que mata con hierro, con hierro muere O te lleva a un preso que es lo que prefiere La calle no puede confiar La calle no puede confiar Diferentes cuentos con el mismo final El que mata con hierro, con hierro se muere Por más que huya te van a asesinar Ya lo han seteado un par de veces El chamaquito loco por crecerse Ese bajo compense decidió a dejarse verse El gordito reaccionó tratando huirse pa' esconderse Pero la sombra no dejó al gordito ni moverse de la brea El diablo lo vendió pa' que tú veas Trabajas para él pero después te negocia A una tortura fea eterna que nunca escasea Te dan ideas de maldad y en esas te recreas Pa' los vistos pa' arranca la lanta, estás cortito Y llevas como un beso en dulce dentro del mariconcito Esto no es bonito Pero al parecer la vieja por la droga Descuida el bebito en las aceras Ese salió del combo de las peras Y ahora se pasa con los grandes haciendo balacera No le sirve el side de las new era Eso se baja con la cara en boya dentro de una suera El chamaquito está lo loco Y hasta lo han volteo con par de topo Y se les escapa a las patrullantes que prendan foco Lo ha matado a tres pero por poco Porque mañana tiene un trabajito en copiloto Yo soy bloco Kendo Caponi Alcica Lil Santana Seres humanos que somos superiores a ustedes El planeta se reverencia Nosotros somos personas superiores Y lo demostramos en cada lugar que llegamos En cada canción que sacamos Free Kendo Yeah